¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de Zona de Juego. Soy Luis Miguel Fernández. Me acompaña Mayra León. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer nuevamente estarlos acompañando. Alexei García. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Un saludo para todos los amigos de Zona de Juego. Y Mario Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Y hoy vamos a iniciar, como es costumbre, con lo que fue el encuentro de los Esmeraldas de León, que vencieron este sábado dos goles por cero a los Gallos Blancos del Querétaro. En un encuentro en el que, bueno, desde mi punto de vista, prácticamente estuvo para dormirse, sobre todo en el primer tiempo. Ya después, por ahí, en el segundo tiempo, Mauro Bocelli, con dos genialidades, especialmente el segundo gol, bueno, resuelve el partido. Pero un funcionamiento bastante pasivo, ¿no? De los Esmeraldas de León, al menos lo que yo vi en la cancha, pues así fue. Por favor, Mario, desmenuza todo lo que pasó el sábado del partido de Querétaro. Mira, yo creo que no es que sea un partido aburrido el primer tiempo. Yo creo que Bucetich plantea muy bien el encuentro en donde realmente hace que León no llegue por las bandas, que es su gran fuerte, donde mete gente donde se pone a defender completamente. Y creo que en el transcurso del primer tiempo, lo que fue Luis Fernando Tenda empezó a checar qué era lo que necesitaba para empezar a generar esa llegada, porque fue nula prácticamente en el primer tiempo la llegada de León, ¿no? Creo que por ahí, ya en el segundo tiempo, como comentas, los goles de Mauro, que realmente se nota su presencia. Ves cuando lo utilizas como poste y te ayuda a abrir ese juego. Creo que por ahí falta más conjunción en la zona de medio campo. ¿Por qué? Porque cuando quieres llegar por las bandas y no tienes conjunción, cuando no tienes unas paredes que puedan abrir esa defensiva, creo que se nota que el equipo de León no puede llegar. Creo que cuando ya metes al Chapito, cuando metes a Cuevas, haces que empiecen a hacer las jugadas más profundas. Burbano empezamos a ver, y yo en lo particular veo que ya empieza a llegar más a línea de fondo y empieza a meter mejores centros. Cuando casi en toda la temporada estábamos viendo un Burbano que agarraba el balón, hacía un pique, se regresaba y se metía hacia adentro del campo. Entonces, creo que en este partido ya vimos un Burbano más abierto, más llegando a la zona final. Creo que le viene muy bien a Bocelli otra vez meter sus dos goles. Creo que se hace presente ya en la tabla de goleo. Ya está cerca de los tres primeros, que es Uribe, creo que es Iñac y seis con Uribe. Y este Mauro, que ya tiene cinco. Creo que por ahí salen los dos contenciones, que era para mí lo más lógico, para la forma de jugar de Luis Fernando Tena. Siempre asegurando la recuperación de medio campo. Que lo que yo diría es que la recuperaron un poco más arriba. Creo que la está recuperando un poquito ya en zona de León. Creo que por ahí el gallito se ve muy bien. Y bueno, creo que para mí sí fue un primer tiempo de mucho análisis. Yo creo que te lo pondría así como cuando son el primer round en box, que son de ver cómo va a estar el encuentro. Y en segundo tiempo se hicieron los cambios que para mí fueron los acertados. Digo, creo que metes a un 10 que empieza a agarrar el balón. Creo que entra un Cuevas que realmente te ayuda por la banda. Y bueno, ya para asegurar el encuentro, pues metes a un chatón en el que aseguras más la contención. Entonces, ¿te gustó el partido de León? ¿Te gustó el planteamiento táctico de Luis Fernando Tena? ¿Te gusta esta cara del conjunto León? No, no me gusta. Creo que necesitas jugar a un toque nada más, en donde tengas que llegar más rápido a la portería contraria. Creo que lo que me gusta es que se salva el resultado, que el punto que sacas en Tijuana te sirve con este triunfo. Pero es que para qué es necesario llegar hasta el segundo tiempo para que empiece a haber un partido más abierto. Eso es lo que le falta a Luis Fernando. Creo que le falta analizar un poco más al rival y realmente ver a partir de qué momento puedes hacer las modificaciones. Creo que también tienes que implementar tu estilo de juego. Oye, pero la verdad es que sí. O sea, el primer tiempo, más allá de que un análisis y lo que sea, hay que recordar que el Querétaro juega con un cuadro alternativo en el primer tiempo. Hasta debuta a jugadores. ¿Pero si los viste jugar? Ah, sí. ¿Sí los vieron jugar? Mira, pero independientemente... No, Querétaro jugó bien. Digo, el Querétaro jugó bastante bien para traer ese tipo de jugadores. Juega bien el Querétaro, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que, siendo local de León, tienen que pasar más de 45 minutos para que haya una llegada clara, una llegada clara. Luis, la primera llegada clara del conjunto León llegó al minuto 50 en un remate de Burdizos. O sea, pasaron 50 minutos. El rival cuenta. Y no tienes a Juan Cuerdas enfrente, tienes a un técnico que se llama Bucetich, que es que ha ganado títulos, que es... Contra Tijuana pasaron casi 70 minutos para que no tuviera una llegada clara de gol. Esa forma de jugar de Luis Fernando Tena y va en segundo lugar de la liga. Bueno, pero el de que no está gustando, no está gustando. Sí, y es riesgoso, ¿no? No, tal vez no esté gustando, pero es efectivo. A mí un primer tiempo aburridísimo. Por un momento pensé que iban a quedar igual 0-0, como fue el resultado con Tijuana. No se me hizo... O sea, tuvo que pasar hasta el segundo tiempo para que pudiera generarse una jugada. Entonces se concretó con el gol, que por supuesto se nota muchísimo la presencia de Mauro Bocelli. ¿Te gustó este equipo, León? Me gustó en segundo tiempo. Bueno, me gustó más... Me gusta por Bocelli. Bocelli creo que es el alma, lo que es Bocelli y Maxi también me están gustando mucho. No me gusta del todo. Sí hay que mejorar muchas cosas y demás, pero no del todo, no me termina de convencer. ¿Crees que este conjunto de León puede llegar a pelear el título en esta campaña? Con lo que ha demostrado con Luis Fernando Tena. Yo creo que nada más es cuestión que agarren también de la idea y que Luis Fernando empiece a sacarle provecho a sus jugadores. Creo que por ahí he notado alguna baja, por ejemplo, de Elías Hernández. Creo que por ahí trae un bache profundo en lo que es su estilo de juego. Pero creo que si empiezan a ver el León, es contundente también. Ahorita dices que las primeras jugadas son hasta el minuto 50, 60, pero cuando llega la mete. Entonces creo que por ahí Bocelli empieza a agarrar racha, que es lo importante. Aldo Rocha también se vio muy bien. Aldo es el que... Él luce mucho con el gallo. Todavía el que no se le deje la responsabilidad en la contención, creo que le ayuda mucho a Aldo. Porque cuando lo ves con chatón, lo que lo hemos visto, creo que por ahí no brilla tanto Aldo. Pero cuando entra con el gallo, ayuda muchísimo. A ver, Alexeyn. Bueno, hay muchas cosas que hablar de este partido del conjunto de León. Es una victoria importante en el sentido de que por ahí sabes que todavía te falta enfrentarte a la América, a Monterrey, a Pachuca, a Puebla. Equipos que están peleando puestos de liguilla. Me parece que ya son cinco partidos que dirige Luis Fernando Tena en liga. Ya se ve su mano, ya se ve el estilo futbolístico que quería impregnar en este conjunto de la fiera. Y, sin embargo, yo sí siento que deja un mal sabor de boca para la mayoría de las que vimos el partido, para la misma afición. No se fue contenta. A tal grado de que, bueno, en este partido se tuvieron 14 mil entradas. Ha sido una de las... Hay muchos vacíos en el estadio. Es una de las entradas más pobres que ha tenido el conjunto de León desde que está en primera división. Deja muchas interrogantes, muchas dudas hasta dónde puede llegar este equipo verde y blanco. Pero no juega mal el conjunto de León, como todo lo que tú platicas, Mario. Le da un equilibrio a Luis Fernando Tena. Pero sí queda claro que Bocelli tiene que jugar de punta nada más. Y deja claro que Montes y Maxi deben de jugar de titular. Por ahí tiene que venir el trabajo de Luis Fernando Tena. Porque Aldo Rocha ya se ganó su lugar indiscutible al lado del Gallito Vázquez. Porque Aldo Rocha está jugando... Una jugada con tensión. Exactamente. Aldo Rocha está corriendo más que todos. Se está demostrando que se quiere ganar un lugar en el once. Burbano está jugando bastante bien. Pero Elías Hernández es de los que más pases da a lo largo del torneo. Ojo, enfrente tuviste un Querétaro que no venía a apostar nada para este partido. Venía a rescatar el empate. Bucetich lo dijo. Pero tampoco juega mal Querétaro. Le hace un pressing impresionante el conjunto de León. Y esto a la vez nos deja claro que la defensiva verde y blanca ya está a la altura de los rivales que le juegan de esa forma. Tanto Nacho González, como Burdizo, como este Navarro y el mismo Chispa Velarde, estuvieron a las circunstancias que se dio el partido. Y contó de que, bueno, por ahí la estrategia de Bucetich fue en los balones parados intentar sorprender a William, una de sus veladas por arriba. También estuvo bien. Fue un partido donde yo le pondría un siete de calificación al conjunto de León. Sin embargo, yo sí siento que con lo que ha demostrado hasta ahorita no le puedes competir ni a Monterrey, ni a Tigres, ni al mismo Santos, ni al América. Porque lo ves en esta jornada. Monterrey es un equipo que está jugando impresionante. Tiene un despliegue físico por encima de los demás. El conjunto de Tigres llega, 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 llega. Y San Picolín, otra vez, paró todo lo que tuvo enfrente. Y ayer, América y Chivas dieron un gran partido. La América estuvo muy bien, estuvo a la altura de las circunstancias. Pero sí, el conjunto de León tiene que trabajar más. Y yo sí siento que ya debe de jugar Montes, Maxi y Bocelli arriba, porque luego, luego se ve la diferencia. ¿A ustedes les parece, bueno, ahí como interrogante, que Cano, tal cual, ya debe de quedarse en la banca o deben de retrasar, en dado caso a Maxi Morales, que eso también le ha funcionado al cuadro Esmeralda, cuando lo retrasan y pueden jugar con dos puntas? ¿Cómo ven esa opción? No, Cano, lamentablemente, tiene que estar en la banca, tiene que ingresar y ganar un lugar, porque yo pienso que Cano no hubiera metido esas que mete Bocelli. Bocelli es un goleador nato, es un cazador del gol, lo alfatea, fíjate, el primer gol... Y se notó cuando en la ausencia de Bocelli, se notó que Cano no se puede aprovechar las actitudes. La oportunidad de Cano, porque él la pidió, él la exigió, fue contra Tijuana. Y no la metió la que tuvo. Bocelli tuvo dos y las dos las metió. A mí lo que me preocupa es que el ataque de León es mucho por la banda. Y en estos últimos partidos hemos visto cómo hacen el pressing de hasta tres marcadores a lo que es Burbano, a lo que es Elías, al mismo Cuevas. Creo que aquí lo que tiene que hacer Luis Fernando es realmente ver cómo hacer el acompañamiento para hacer esas paredes, para ver ese acompañamiento por las bandas, para seguir llegando y generando ese peligro. Porque en estos últimos partidos ha sido mucho el trabar o no dejar circular por ahí al equipo de León. Creo que es lo que a mí más me preocupa. Creo que Cano, como todos, va a ser la competencia interna. Creo que es lo que se está generando y va a ayudar mucho. Creo que cada rival tiene su complejidad. Y yo creo que por ahí o veremos otra vez dos puntas o veremos a lo mejor un contención, dependiendo a lo mejor... Es lo que tiene Enrico este equipo de León, que puede tener esa variedad. Eso que tú comentas, Luis Fernando Antena lo dijo acabando la rueda de prensa, que ya le quedó claro una conclusión de que ya no puede seguir intentando jugar por las bandas. Los rivales ya conocen la forma de plantear al conjunto León en los diferentes partidos. Entonces quiere intentar jugar por el centro, por las características que tiene con jugadores como el Gallito, como Montes, como Maxi, como el Cuevas. Eso fue la lectura que le dio Luis Fernando Tena. Estuvo muy contento por el trabajo que hizo Burbano, pero sí sintió que le taparon mucho por los costados el conjunto de Querétaro, porque es un estilo de juego en estos jugadores. No fue el Querétaro, fue Tijuana. Fue Tijuana, también en el Caguárez. Realmente que le tapan las bandas. Luis Fernando Tena dice que tiene que empezar a jugar por el centro, abrir y mandar un centro para que Bocelli pueda rematar. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más.